Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir, que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón, ya sabéis chicos, usa el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y compañeros, en este vídeo nos encontramos ante un nuevo desafío de verano básicamente chicos, en este desafío tenemos que tirar cohetes artificiales a lo largo de la orilla del río tío, no sé ni hablar, a lo largo de la orilla del río tenemos que tirar lo que viene siendo fuegos artificiales y aquí chicos se encontraría uno de ellos, no se encuentra aquí porque hasta que nos activéis el desafío oficialmente no se encuentra aquí pero lo estaréis viendo ahora mismo en el modo de repetición que se encuentra justamente en este lugar lo que viene siendo el cohete el siguiente cohete chicos lo encontramos justamente aquí, compañeros, también hasta aquí os lo están enseñando también en el modo de repetición, ya que se encuentra justamente en este lugar lo que viene siendo nuestro cohete artificial, justamente aquí se encuentra justamente al lado del otro de la bucea para decir que se encontraba justamente aquí arriba, ¿vale? y gente, el último de los cohetes que tenemos que tirar para cumplir el desafío se encontraría justamente entre estos dos vehículos justamente aquí en el medio, lo tenéis viendo también en el modo de repetición que se encuentra justamente aquí y sería chicos al lado de Balsa Botín, ¿vale? gente, justamente al lado de Balsa Botín, aquí hay más cohetes artificiales para lanzar, os lo enseñaré también en el vídeo por si lo queréis quedar viendo, por si alguno de estos no podéis llegar o ya al lado de otra gente, que seguramente si lo usa otra gente no lo podéis usar vosotros así que gente, si no habéis podido usar alguno de estos, quedaros en el vídeo que os enseñaré otros otro de estos cohetes se encontraría justamente aquí chicos al lado de Neo Tilter, en esta ubicación, ¿vale? gente justamente aquí otro de los cohetes lo encontraríamos justamente aquí chicos, ¿vale? otro aquí se encuentra justamente al lado del otro si lo queréis hacer, os viene más cerquita de que otro desafío justamente aquí, ¿vale? gente y chicos, este sería el último de los cohetes lo que tenemos justamente en esta zona justamente aquí abajo, ¿vale? y justamente cuando tenemos lo que viene siendo el último cohetes así que gente, si os habéis ayudado este vídeo recordad que reventad ese botón de like suscribiros, lo que no estéis y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los cohetes de Fortnite nos vemos, ¡adiós!